Música Chicos y hermanos estamos aquí acabando de salir de Escuela de Vida Destiny en Español Un éxito total, aquí precisamente tengo a mi lado a Teresa y su esposo Giovanni Teresa cuéntame, ¿cuál ha sido tu experiencia aquí en nuestro primer día de la Escuela de Vida? Fue una experiencia muy buena, estamos aprendiendo mucho Quisiéramos que hubiera matido porque queremos seguir aprendiendo Saludos, aquí estamos nuevamente desde North Campus Destiny en Español Acabamos de salir de nuestra primera noche de Escuela de Vida y esto ha sido un éxito Bueno, I'm going to go to Spanish now because here I got some people that they rather speak in English they're free more comfortable Bueno, here we are, tell me which class you went to Marriads on the Rocks What's that? Marriads on the Rocks Marriads on the Rocks, yes! So why did you pick that class if you don't mind me asking? I'm sorry, we figured that it's been 10 years and we still got a lot of growing a lot together and we're going to do a lot so why not show that with other people and I don't know about it. That's a great attitude, I like it. ¡Gracias!